Muy contentos por la invitación que nos hicieron al tecnológico y en este caso en particular la carrera de ingeniería industrial quien está participando con un grupo aproximado de 150 alumnos y 10 docentes de esta carrera. Un interés muy particular ya que la carrera de ingeniería industrial tiene una relación directa con el tema que se está manejando en este foro que es logística y particularmente porque acabamos de iniciar con un nuevo módulo de especialidad en nuestra carrera. Nuestros egresados en ingeniería industrial pueden ser especialistas en manufactura o especialistas en calidad. Vamos arrancando recientemente con este módulo y son precisamente estos alumnos los que están presentes el día de hoy. Es importante la actualización tanto para alumnos como maestros y es por ello que estamos participando. Sobre todo después de dos años de haber estado tomando clases en línea, estamos aprovechando cada oportunidad y cada invitación que nos hacen a participar en este tipo de eventos ellos con mucho entusiasmo aceptaron la invitación y es parte de la formación de nuestros estudiantes, el escuchar de voces expertas en distintas áreas de interés a nuestra carrera. Gracias.